... ...conquistar puntos en el torneo, bueno, a luna láctima, ¿no? Es verdad, y profe, le aumento un dato más, 35 goles ha recibido Sanidad en 11 fechas. Sí, 11 partidos, juega 11 partidos. 45 goles. Sí. Esta es la segunda hora, Atlas frente a Libertad. En realidad, parecía que Atlas iba a tener una tarde tranquila, pero no pudo con la gente de Libertad, que terminó empatando el partido 0 a 0, el encuentro que se jugó de segunda hora en la cancha de Libertad, no hubo muchas situaciones. Primera vez que no marca goles Atlas en el campeonato, sí, primera vez. Digamos que Atlas es un equipo que se caracteriza por jugar bien, pero también se caracteriza por amarrar situaciones, ¿no? Así es, juega muy bien. Partió, por ejemplo, otro día frente al Centro del Norte, podría haber hecho muchos más goles de lo que hizo. Acá tuvo algunas llegadas, pero no pudo conquistar ningún gol. Esta es la ambulancia que llega para si era jugador Fernando Camacho. Pablo, creo que es Pablo. Sí, Pablo. Sí, Pablo. Se lesionó, llegó la ambulancia. Demoró bastante, ¿no, profe? Demoró bastante. Sí, demoró bastante. Es más, el árbitro hizo seguir, se lesionó al jugador e hizo seguir el partido, el jugador estaba afuera, jugó cinco minutos más todavía después, esto fue en el primer tiempo, y la verdad que, bueno, demoró bastante la ambulancia. Bueno, esto, digamos que son ambulancias del hospital público, de la ambulancia de Zamec, sabemos que si tenés una emergencia en casa también demoran, lamentablemente. Esperemos que el jugador se encuentre bien, que no haya sufrido ningún otro... El jugador se encuentre bien.